Bueno pues es el tema que nos dijo la grabación de Mercedes Mix Pedro Pérez La Cunga Dice con placer nos genera de almas gemelas a la banda burra y la banda mi David Vamos a pasar el tema de dos almas de lo que si Hoy jóvenes vamos a dedicar este disco compacto para Erika, para Ariel, para Mari, para Juanito Para Vivi, para Marvin, para El Chino, para Marvin, para Juanita, para Belén, Enrique, Vianney, Lorena, Gil Para El Huicho, Ocana, Mayra, Huichito, para Miriam, la familia Olvera y para Joel Continuamos jóvenes con esta grabación que vamos a dedicar para la banda burra Ese tema que nos han solicitado se llama y se titula Dos Almas Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice Dos Almas Y que va dedicado, muy inesencial, en este programa Va dedicado para Desde Santa Úrsula a los Jumiaferos Hoy presentes en esta grabación a la Laura, Eddie y por Cayo Va dedicado para El Iván, para el Ede y el Spanky Toda la banda burra Vamos a bailar sabroso Ahí va para el cañón y la banda de Puebla Vámonos Dos Almas que en el mundo Había unido Dios ¿Qué cosa? Dos Almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino ¿Qué cosas? Que cruzaban Nuestras almas ¡Échale sabor! Surgió una sombra de odio Que nos amaba A los dos Surgió una sombra de odio Surgió una sombra de odio Y desde el instante Y desde el instante Todos los cachorros Mejor Para morir ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ni cerca ni distante Podemos ya vivir ¡Échale sabor! ¡Vámonos! Para Nancy ¿Cómo le gusta esa canción? Para Nancy De Batanzas Cuba ¡Vámonos! Allá Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre De decirte siempre Pero siempre, siempre ¿Qué cosa? Que eres en mi vida La familia Sabañego Los chico de la vida Los chico de la vento Los chico de la vento ¡Bien! 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 ¿Cómo dice? Bien! Toda una vida ¡Sabroso! ¡Vámonos! Estaría mi mando Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos abandó a los dos Y desde aquel instante Que mejor fuera morir Ni ser cariñista Como dice Podemos ya vivir Échale sabor Se llama Dos almas Vámonos Toda una vida Me estaría contigo No me importa Se huban el Diego El Rojos Y la Meche Esa noche para todo El Valle de la Merced El Diego El Oso Y la Meche Ambrós Había unido Dios Había unido Dios Dos almas que se amaban Que suena Que suena Pedro Pérez La Copa Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos abandó a los dos Y desde aquel instante Ajá Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Que cosa Podemos ya vivir Vámonos Vámonos Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Que cosa Pero junto a ti Vámonos Vámonos Te estaría 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 cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti Para Matanzas Cuba No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Para el sonido sin nombre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desespera Pedro Brando Santiago Igor Valeria Pancho Dalia Diego Pedro César López Yolfe Y Edgar Vallada Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Te estaría cuidando En la vida hay amores que nunca pueden olvidar ¿Cómo dices? Mix y Petro P La cor Para el alito de la banda burra De ese pueblito Me llamo los dueños La luna banda burra Ambrós Es mentira que hoy pueda olvidarse Por un nuevo amor ¿Cómo dices? He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Ajá Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de pasión Se lo ponen César En Tontas, Fabiola Para el Álex Pachacorcha Y en Tacos Recuerda lo suyo Que inolvidablemente Se hace 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 Que inolvidablemente Que vivirá En mí Complacidos Con esta grabación De dos almas Que inolvidablemente